Vamos a mover hacia abajo, vamos aquí a decir si, y vamos a abajo, y aquí vamos y vamos a ver. Bueno, entonces estamos listos ahora a continuar nuestro curso de PHP. Vamos al wiki de Lenox Cabal, a www.lenoxcabal.org y la liga de wiki, o a wiki.cabal.mx, los dos mismos. Y en el wiki vamos a elegir un curso de PHP básico. Y estamos listos por capítulo 14. Bueno, tenemos muchos capítulos ahora. Vamos a hacer capítulo 14 ahora. Y vamos a continuar en nuestra exploración de arreglos. Arreglos son muy importantes cuando vamos a usar PHP con bases de datos porque todos los datos van a venir en arreglos. Y debemos saber cómo manejar arreglos. Otra vez tenemos muchos datos y no podemos accederles. Pequeño problema. Ahora vamos a ver una función que se llama range, rango. Para ver cómo crear un arreglo con esta función rango. Y también vamos a ver una función que se llama list. Son dos funciones que podemos usar para manejar nuestros arreglos. Entonces vamos a abrir donde estamos aquí. Ok. Vamos a abrir con PHP. Vamos a incluir nuestra cabeza para obtener nuestra default care set y nuestra DTD de XHTML 1.03. Y va a abrir una sección de html. Y vamos nosotros a abrir una sección de body. Y vamos a explicarte cómo sirve rango. Sí, en español. Y vamos a explicarte también cómo sirve list en comentarios. Y finalmente vamos a ver un poco de código. Aquí. Donde vamos a abrir un párrafo de subtitulo, fuente, subtitulo, font. Que es 18 punteros del ética pienso. Y vamos a escribir. Puedes crear un arreglo con una función. ¿Una función? Una función. Una función. Función de término, ¿verdad? Sí. Una función que regresa un arreglo. Y en otro párrafo con fuente helvética un poco más pequeña. Vamos a, adentro de este párrafo antes de escribir algo, vamos a asignar a mi dólar, mi arreglo, el resultado de la función range por los parámetros 1,5. Entonces, con él, él va a crear un arreglo que se llama mi arreglo porque él no va a crear un arreglo. Él va a asignar a una variable de tipo arreglo un rango de valores. Uno a cinco. Eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Él va a asignar cinco valores a un arreglo. Aquí, mi arreglo. Y él va a darle nombres de cero, uno, dos, tres, cuatro, por default. Entonces, cuando aquí vamos a escribir a la pantalla con eco, signo de peso, mi arreglo, por elemento cero, el carácter cero, dos puntos. Y vamos a concatenar aquí con una llave. Vamos a concatenar hasta aquí. A, dólar, mi arreglo, elemento cero, que debe de referenciarse por uno. Y aquí, donde vamos a escribir, dólar, mi arreglo, carácter uno, para de referenciar en concatenación. Aquí vamos a referenciar, dólar, mi arreglo, elemento uno, que debe de referenciarse por dos. Y aquí, por dólar, mi arreglo, elemento, carácter dos, que debe de referenciarse por tres. Y aquí, por elemento tres, debe de referenciarse como con cuatro. Y cuatro debe de referenciarse con cinco, por el rango, uno a cinco. Entonces, él va a crear, o él va a asignar a nuestra variable de mi arreglo, elementos cero, uno, dos, tres, cuatro. Él va a asignar todos los elementos necesarios para guardar los valores uno a cinco. Y aquí vemos que podemos de referenciarle. Y parece que son arreglos detectores cuando estamos de referenciándole, pero no son. Son asociativos como todos los arreglos de PHP. Y estamos de referenciarle con el carácter cero, no el entero cero. Pero sabemos que PHP es muy, muy amigable. Entonces, si lo pongamos cero como un entero, él va a promoverle a un carácter para hacer un arreglo asociativo. Porque no existen arreglos detectores en PHP. Que bueno. Va a poner todo esto adentro del parácter que va a terminar aquí. Y después va a abrir otro párrafo que se llama con fuente de helvética 18 punteros que es parte de nuestro style sheet que está incluido en nuestra cabeza. Y él va a escribir y puedes referenciar tu arreglo con list. Entonces tenemos un arreglo creado aquí que se llama $miarreglo. Él tiene cinco elementos y aquí vamos a ver cómo podemos usar la función list para referenciarle. Entonces tenemos aquí list, $1, $2, $ cualquier lechuga. Cualquier nombre quieres darle. Pero solamente el nombre, $1, $2, $, para recibir de mi arreglo, en este caso los primer $1, $2, $3 valores. Y él va a asignar los primer tres valores a los variables dólar, elemento 1, dólar, zanahoria, dólar, cualquier lechuga. Los tres nombres, en nuestro caso elemento 1, dólar, elemento 2, dólar, otro elemento pervertido. va a poner los primer tres valores se creó dólar mi arreglo con rango 1,5,3 va a poner uno aquí, dos aquí, tres aquí y vamos a ver aquí vamos a crear un párrafo nuevo con fuente de helvética 114 punteros helvética y vamos a escribir con eco, signo de peso elemento 1, aquí que obtuvo el primer valor del arreglo para referenciarle aquí y porque es adentro de comillas dobles podemos solamente poner dólar elemento y debe de referenciarse por uno línea nueva y aquí dólar elemento dos debe de referenciarse aquí adentro de comillas dobles por el valor dos línea nueva y aquí eco, dólar, otro elemento aquí debe de referenciarse por el valor tres línea nueva fin de párrafo va a incluir el pie mandatorio con require once y va a terminar el programa entonces debemos ver que con el nombre dólar elemento 1 vamos a obtener el primer valor del arreglo y con el nombre dólar elemento 2 vamos a obtener el segundo y con el nombre otro elemento carácter 0 el tercer con list lo vamos a ver bueno entonces con range podemos ver que el elemento que tiene el nombre carácter 0 es 1 y el arreglo doblar mi arreglo con el elemento carácter 1 es 2 y con carácter 2 es 3 y con carácter 3 es 4 y carácter 4 es 5 este es el trabajo de range para crear automáticamente un arreglo con elementos suficientes para guardar todos los números que declaramos en sus parámetros parámetros y en este caso 1,5 5 valores 1,2,3,4,5 y son allá y puedes referenciar tu arreglo con list con list obtuvimos de dólar mi arreglo los valores pero usamos solamente tres variables para guardarle entonces va a guardar solamente los primer 3 y aquí vamos a referenciarle para mostrarle el primer que tuve el nombre elemento 1 el segundo que tuve el nombre dólar elemento 2 y el tercer que tuve dólar otro elemento como dice se puede dar nombres lechuga zanahoria cualquier quiere es es relevante dólar alcohol y el va a guardar los valores con list entonces podemos usar list para obtener valores de un arreglo o una matriz o una matriz si quieres usar la palabra matriz y podemos ver aquí que W3C es muy feliz con nuestro código no tiene problemas pero recuerda es que W3C y los usuarios solamente van a ver el resultado de el código no va a ver no va a ver código PHP solamente código el resultado de el PHP los usuarios no van a ver tu código PHP no van a ver por qué decidimos a escribir esta para ver solamente el resultado entonces poco seguro otra vez a ver el código con range aquí y con list aquí preguntas de range y list ok vamos a ver otra manera con arreglo 5 el ejercicio arreglo 5 que vamos a ver en arreglo 5 vamos a ver vamos a ver un arreglo multidimensional multidimensional entonces arreglos adentro de un arreglo un miembro de un arreglo tiene un valor que es actualmente otro arreglo que tiene miembros que tienen valores que tal vez también son otro arreglo puede poner cualquier número de dimensiones que quieres en nuestro caso aquí vamos a ver arreglo solamente de dos dimensiones para iniciar y más tarde vamos a complicarlo un poco pero inicialmente vamos a solamente con dos entonces vamos a mandar nuestra cabeza con require once que va a darnos nuestra dvd y va a darnos nuestra care set de UTF-8 y va a darnos nuestra style sheet y él va a abrir una sección de HTML en donde vamos a abrir nosotros una sección de body y después vamos a abrir una sección de PHP y en el PHP hola vamos a abrir un parafo con eco de subtítulo con subtítulo de 18 punteros el ética y vamos a escribir arreglos multidimensionales y después en otro parafo vamos a escribir cosas en una fuente poco más pequeña entonces recuerda que podemos asignar a un arreglo directamente con igual podemos asignar directamente aquí tenemos dólar ni arreglo elemento cero elemento cero igual la cadena elemento cero coma cero una cadena entonces que pasa aquí lo que pasa aquí es que en nuestro elemento cero aquí es nuestra primera dimensión y en esta dimensión vamos a poner un arreglo entonces esta dimensión que puede ver aquí vamos a repetir y aquí vamos a repetir vale en la dimensión cero la primera dimensión actualmente vamos a guardar más de un valor y vamos a usar recuerdas key pairs llaves declaradas aquí para guardar los valores aquí en elemento cero por su primer valor en el arreglo que vamos a asignar su elemento cero que es su key vamos a guardar una string elemento cero coma cero todo esto es una string de caracteres nada más en elemento cero aquí por su elemento palabra su segundo elemento de este elemento en primera dimensión solo un elemento pero en la segunda dimensión un segundo elemento que se llama palabra y en el elemento palabra de la segunda dimensión de la matriz dólar mi arreglo cero vamos a guardar la cadena elemento cero coma palabra la cadena solamente este grupo de caracteres y vamos aquí asignar a elemento cero otra vez a este elemento solo un elemento cero un tercer arreglo un tercer arreglo que tiene un elemento uno y su valor elemento cero uno todos son en elemento cero de la primera dimensión y en la segunda dimensión tenemos key pair cero y valor palabra y valor y uno y valor segundo y se crea el arreglo de dos dimensiones aquí solo con igual no problema no es necesario usar funciones a crear arreglo igual sirve igualmente bien y a ver que pasa y a ver también cómo obtener los valores vamos a aquí echo y estamos adentro del parafo entonces vamos echo signo de peso mi arreglo elemento cero dos puntos y vamos a concatenar con esta cadena de caracteres dólar mi arreglo cero llave comillas simple cero comillas simple llave dos puntos espacial vamos a concatenar el valor de dólar mi arreglo elemento carácter cero qué piensas que vamos a ver por qué cero que no tienen valor cero él tiene tres elementos él tiene un arreglo de tres elementos él es un arreglo de tres elementos entonces en este caso porque no le dijo no le dijimos qué elemento queremos ver él va a decirnos discúlpame pero es un arreglo para poner la palabra array porque él no sabe qué mostrarte él sabe que tú quieres ver arreglo elemento cero pero él es un arreglo entonces él va a decir está un arreglo qué quieres ver vamos a ver aquí palabra array para avisarnos que qué qué elemento quieres ver línea nueva aquí vamos a decir un poco más completamente que queremos cuando la mi arreglo llave comillas simples cero comillas simples llave y llave comillas simples cero comillas simples llave dos puntos espacio entonces con toda esta cadena de caracteres solamente para decirnos que vamos a ver vamos a concatenar con el con esta llave vamos a concatenar el valor de dólar mi arreglo elemento uno o cero disculpa elemento cero entonces el elemento cero que vamos a ver aquí es un arreglo vamos a preguntarle a mostrarnos su elemento cero que debe de referenciarse por una cadena de caracteres recuerdas elemento cero coma cero es que debemos ver aquí entonces es como vamos a de referenciar esto el elemento cero del elemento cero línea nueva aquí vamos a escribir dólar signo de peso mi arreglo llave comillas simple cero comillas simple llave llave comillas simple palabra comillas simple llave dos puntos espacio para indicar que queremos ver y vamos a concatenar aquí con esta llave que termina aquí dólar mi arreglo elemento cero que sabemos es un arreglo es el premier y solo elemento de este arreglo pero él es un arreglo que tiene un elemento que se llama palabra palabra y vamos a referenciarle entonces debemos ver porque la asignación aquí elemento cero mismo elemento de él pero él es un arreglo que tiene un elemento palabra entonces elemento cero palabra es que asignamos a a este elemento y aquí debemos ver que podemos referenciarle para obtener su valor y finalmente aquí vamos a referenciar toda esta cadena de caracteres concatenada con el valor donar mi donar mi arreglo elemento cero otra vez pero su elemento uno que debe de referenciarse por la cadena elemento cero coma uno fin de programa fin de parájol fin de programa vamos a incluir o mandar el pie y podemos ver que tenemos no mira recuerdas cuando preguntamos a con eco como eco con eco a decirnos cuál es en mi arreglo elemento cero él va a decirnos ¿qué arreglo es un arreglo no puede darte un arreglo qué elemento quieres ver de este arreglo y mira él escribó la palabra al rey para decirte es un arreglo debe darme un elemento si quieres ver un valor una valor entonces escribimos que queremos ver ok dólar mi arreglo de su primer elemento que se llama cero su primer elemento que se llama también cero y mira la cadena de caracteres que asignamos a él y y en dólar mi arreglo el mismo elemento cero que tuvimos aquí el mismo pero su elemento palabra obtuvimos el valor de la cadena que asignamos a el segundo elemento del solo elemento de mi arreglo y finalmente en el mismo elemento elemento cero que es el solo elemento de mi arreglo su elemento tercer que se llama carácter uno su valor que asignamos elemento cero uno aquí entonces podemos referenciarle entonces dólar mi arreglo tiene solamente un valor cero que es un arreglo pero este valor cero tiene tres elementos que se llaman cero palabra y uno cada uno tiene valores so un arreglo multidimensional y vamos a ver muchos arreglos multidimensionales cuando jugamos con MariaDB o MySQL o cualquier otra base de datos eso es nuestro primer ejercicio a ver un arreglo con solo un elemento que se llama cero que es actualmente un arreglo que tiene tres elementos con nombres variables nombres que parecen como números nombres de palabras o nombres que también parecen como números preguntas pienso que tenemos tiempo a ver no vamos a ver ejercicio arreglo seis y en ejercicio arreglo seis vamos a jugar un poco más con arreglos multidimensionales con arreglos de más de una dimensión más de dos no una dimensión pero vamos a usar nuestra función array para crear los elementos vamos a muy interesante vamos incluir o mandar con require once nuestra cabeza para obtener nuestro dvd nuestro stylesheet nuestro default care set va a abrir en la sección de html vamos a abrir y aquí en php en el body vamos a asignar a dólar por una copia el resultado de esta monstruosidad ok debemos ver cómo sirve esta monstruosidad va a asignar el resultado de un arreglo array con un elemento que se llama fruta con un valor que también es un arreglo que va a crearse sobre de la función array yo pienso que debemos ver la función array más adentro la función array más adentro va a crear un arreglo de uno dos tres elementos que tienen nombres rojo amarilla y naranja que tienen valores rojo tiene valor manzana amarilla tiene valor plátano y naranja tiene valor naranja recuerda que cuando queremos actualmente dar nombres propios usamos el la función array usamos el operador igual mayor que para dar el valor en este caso naranja a el elemento naranja amarilla y aquí usamos el operador para dar el valor plátano a el elemento amarillo y aquí usamos el operador para dar el valor manzana a el elemento rojo esta se crea un arreglo de tres elementos cada uno tiene sus valores pero él va a asignarse a mira él es el valor de un elemento que se llama fruta que se crea por una una función array que va a crear un arreglo de solamente un elemento que se llama fruta que tiene tres elementos es otra manera de crear un arreglo de dos dimensiones usando array es muy parecido que tuvimos anteriormente estas equivalentes de nuestro elemento cero tenemos cero rojo cero amarilla cero fruta o en nuestro caso fruta rojo fruta amarilla y fruta naranja que tiene valor fruta rojo tiene valor manzana y fruta amarilla tiene valor plátano y fruta naranja tiene valor naranja entonces fruta que es un arreglo un elemento de un arreglo creado por array que está asignada a cornacopia tiene otro arreglo con tres elementos por su valor entonces vamos a ver cómo sirve esto es divertido aquí vamos a asignar a una variable que se llama dolor tipo y vamos a asignar la cadena de caracteres fruta ok y a dolar color vamos a asignar a el a la cadena amarilla porque no y aquí vamos a ver cómo está divertido la vida so en un para vamos a escribir con print la dolar tipo fruta verdad mira fruta es una asignación de una cadena de caracteres fruta la fruta dolar color amarilla amarilla en cornucopia es y vamos a concatenar dolar cornucopia dolar tipo que es dolar tipo fruta amarilla tenemos un elemento fruta en cornucopia dolar color que es color amarilla tenemos un elemento amarilla en el arreglo que es en el elemento fruta de un arreglo que está asignada a dolar cornucopia que tiene valor plátano entonces pienso que debe de referenciar todo esto por plátano nada más nada más entonces debemos ver en la pantalla la fruta amarilla en cornucopia es plátano no me creas vamos a ver vamos a terminar nuestro párrafo vamos a incluir o mandar nuestro pie y recuerda si no recuerdas recuerda si no recuerdas los contenidos del pie puede verle allá y si no recuerdas los contenidos de la cabeza allá podemos refrescar tu memoria pero vamos a ejecutarle a ver si el dice que la fruta amarilla en cornucopia es plátano que divertido y XHTML Street W3C dice que bonito tu código entonces que divertido preguntas preguntas ok con otra manera crear un arreglo multidimensional usando nuestra amiga la función ARRE un arreglo de ARRE 6 y como de referenciarle aquí que divertido pienso que podemos ver una más con ejercicio arreglo 7 que monstruosidad tenemos tenemos aquí otra función o actualmente tal vez no es una función tal vez es un operador yo no sé por cierto que se llama IS ARRAY IS guión bajo ARRAY esta función es una función que va a regresarte un valor booleano entonces va a decirte si o no 0 o 1 y vamos a alimentarle con una variable probablemente y él va a evaluar la variable a ver si la variable es un arreglo o no y si es un arreglo va a regresar con sí 1 y si no es una variable va a regresar un arreglo en matriz va a regresar con 0 no y vamos a ver algunas cosas interesantes con esto entonces recuerda nuestro primer arreglo que vimos en nuestros ejercicios ahora un arreglo creado por rango pero este uso de rango tiene más parámetros que el premier tiene un extra valor cuando usamos rango anteriormente lo usé con el primer valor y el último valor entonces en este caso muchos valores pero cuando usamos el tercer parámetro va a decir cómo incrementar cada uno de los valores entonces en este caso él va a iniciar con 10 va a terminar con 50 pero cada uno va a incrementarse por 10 entonces 10 20 30 40 50 otra vez un arreglo él va a resultar en un arreglo de solo 5 elementos con valores 10 20 30 40 y 50 que vas a asignar a nombres carácter 0 carácter 1 carácter 2 carácter 3 y carácter 4 so una otra manera de usar nuestro amigo rango range para crear un arreglo mi arreglo vamos a ver si él le gusta o no después recuerdas nuestro arreglo nuestro amigo dólar cornacopia que creamos usando arreglo de arreglo array usando array la última tenemos otra vez esta cornacopia y recuerdas cuando la creamos nosotros usando el operador asignación para crear un arreglo con solo la primera dimensión con un elemento que tiene tres elementos dólar mi otro arreglo arreglo en este caso y dólar mi var uno igual esta es un string entonces una cadena vimos anteriormente que en realidad una cadena de caracteres un string es un arreglo pero vamos a ver aquí que PHP dice no no arreglo aquí es una cadena yo no sé la manera de PHP él va a decir que no es y aquí vamos Nivor 2 33 es un entero vamos a ver con is array vamos a identificar las diferentes cosas vamos a escribir en helvética 18 punteros con is array y vamos a poner en otro parafo ir vamos a evaluar con is array el variable mi arreglo que fue creado con range y si mi arreglo evaluado con is array regresa verdad va a escribir a la pantalla mi arreglo es un arreglo línea nueva otra vez si regresa cero vamos a escribir mi dólar mi arreglo va a escribir actualmente signo de peso mi arreglo porque estamos usando comillas simples que no se permite de referenciación de los variables entonces va a escribir dólar mi arreglo no es un arreglo pero en este caso debemos ver que es un arreglo el creado por range vamos a evaluar aquí cada uno tiene línea nueva vamos vamos a evaluar aquí con is array dólar cornucopia esta es dólar es fruta el elemento fruta que vas a obtener un arreglo de tres elementos creado por la función array entonces él va a evaluar esta una cornucopia y si él piensa que cornucopia es un arreglo él va a decir dólar cornucopia es un arreglo no vas a dereferenciar el variable dólar cornucopia porque está dentro de comillas simples entonces literalmente que está escrito aquí es que vamos a ver a la pantalla no es necesario escapar podemos hacerle conectar entonces otra vez pienso que vamos a ver este resultado no vamos a ver el resultado de falso después vamos a alimentar a is array dólar otro arreglo que es el arreglo que creamos nosotros con igual el operador igual lo creamos manualmente entonces debemos ver aquí otra vez que is array debe decirnos que sí ajá ya es un arreglo por cierto vamos a ver yo pienso que va a decirnos que sí y no va a decirnos que no pero esta es la parte divertida mi var uno cuando vamos a alimentar mi var uno a is array mi var uno es un string y vamos a ver esa array va a decirnos oh no existen arreglos aquí él va a decirnos que no es un arreglo pero sabemos que es un arreglo un string es un arreglo pero por PHP no si podemos ser referenciable como arreglo podemos obtener sus elementos pero oh oh no se arreglo aquí es divertido y finalmente cuando alimentamos dolar mi var 2 que es un entero ah is array también él va a decir oh no arreglo aquí y vamos a terminar para mandar que él incluya nuestro pie y fin de cuenta vamos a ver ejecutar dolar mi arreglo que creamos con rain dice ajá si es un arreglo y dolar mi cornacopia que creamos con el uso mi dado arreglo de array si es un arreglo y dolar mi otro arreglo aquí que creamos con igual manualmente un elemento a la vez o un elemento de un alimento a la vez dice ajá si es un arreglo pero mira nuestra string no no arreglo aquí es un string ok y el entero no elemento no arreglo aquí tampoco y propio 13 dice oh que bonito tu código no is array para determinar si tenemos en una variable un arreglo o otro tipo de variable si es un variable de tipo arreglo o variable de otro tipo y recuerda que un string es un variable de tipo string no es un variable de tipo arreglo so preguntas is array que bueno entonces cuando regresamos en la semana que sigue vamos a ver otras funciones y otras maneras a crear de referenciar y a confundirnos con arreglos gracias hasta la buena